Muy buenos días, hoy nos encontramos al interior de la Cámara de Diputados, en donde en unos momentos más la futura presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rendirá protesta como la primera mujer en ejercer este cargo público y la mandataria número 66 a lo largo de la historia del país. Ella recibirá la banda presidencial de manos de la diputada y presidenta de la mesa directiva de esta Cámara Baja, y Figenia Martínez, y con ello marca el inicio de la construcción del segundo piso de la cuarta transformación y pues con ello también concluye la era de Andrés Manuel López Obrador al frente del Poder Ejecutivo Federal. A lo largo de estos minutos y horas que hemos estado aquí en este recinto, hemos visto pasar ya diversos medios de comunicación, son más de 300 los representantes de los medios, tanto nacionales como internacionales. El ambiente cada vez empieza a ver más movido, hay más movimiento también de personajes de la política, entre ellos Alejandro Moreno Cárdenas, el dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional, quien dijo que el PRI está dispuesto a trabajar en favor de los mexicanos. También tuvimos oportunidad de conversar con el diputado Rubén Moreira, quien criticó el gran cerco de seguridad que hay alrededor del Palacio Legislativo. Además, nos encontramos también en estos pasillos a Arturo Saldívar, quien pues trabajará muy de cerca de la futura mandataria, y dijo que hoy no se iba a hablar del Poder Judicial, sino que hoy es día de fiesta, día de celebración. Hablando del Poder Judicial, también alrededor del recinto sobre Fraiser Bando, se registraron protestas por parte de personal del Poder Judicial, quienes se manifiestan en contra de la reforma judicial recientemente aprobada. Esto es lo que ha ocurrido en estas horas, también ya llegó la banda presidencial, ya la vimos pasar por el patio de este recinto, y hasta el momento es lo que hemos podido observar. Seguimos informando. Gracias. Gracias. Gracias.